Bueno señores, ya dijimos que hay muchas derivaciones electrocardiográficas y que debe haberlas para ver las señales desde varios puntos de vista. Ahora entonces vamos a tener que poner de acuerdo sobre algo que es la terminología electrocardiográfica de la dirección vectorial para que nos podamos meter en el tema de las derivaciones. Entonces entendamos primero lo siguiente. Si este es un esquema del cuerpo con el corazón acá en el centro, nosotros tenemos que saber que el electrocardiograma lo podemos registrar gracias a que las ondas, la energía, la electricidad del corazón se disemina por todo el cuerpo de manera homogénea. De manera que nosotros podemos registrar los cambios eléctricos del corazón gracias a este fenómeno y podemos colocar electrodos en cualquier parte del corazón para registrarlo. Muy bien. Y para entender esta terminología utilizamos este sistema. Un círculo común y corriente asumiendo el corazón en el centro de ese círculo y vamos a decir que en este punto están los 0 grados. En este punto diremos que es negativo 90 grados y como les digo esto es una convención y en este punto tenemos positivo 90 grados. De manera que si un impulso viene de acá hacia acá decimos que viene con una dirección de 0 grados. Si viene hacia acá decimos que está negativo 30 grados y si viene hacia acá decimos que está negativo 60 grados. Hacia abajo son positivos. Entonces si viene hasta acá estaremos en positivo 30 grados. Acá estaremos en positivo 60 grados y aquí en positivo 90 grados. Un vector que venga en esta dirección tendrá un eje o una dirección de más 120 grados. Y aquí tendremos más 150. Este es el 1, 150 grados. Aquí tenemos los 180 grados que no son ni positivos ni negativos. Este punto de acá lo llamaríamos menos 120 grados. Y este punto menos 150 grados. Esta es la terminología de la dirección vectorial que debemos utilizar en electrocardiografía. ¿Para qué? Para poder así saber en qué dirección se está moviendo cualquier vector que parta del corazón hacia cualquier parte. Este por ejemplo estaría entre menos 30 y menos 60 grados aproximadamente menos 45 grados. Este hacia acá por ejemplo estaría en esta dirección. Sería más 60, más 75 grados aproximadamente. Pongamos uno aquí con rojito. Por ejemplo este vector que venga de acá hacia esta dirección. Pues está menos 150, 60, 70, 80, menos 165 grados. Esa es la terminología electrocardiográfica de la dirección vectorial con la que nos debemos familiarizar antes de estudiar cuáles son las derivaciones y qué vectores van a medir.